Hace muchos años desde el Colegio Privado Mecenas se viene hablando de inteligencia emocional. Siguen capacitándose sus profesionales, sus docentes y allí estuvimos. Hoy estamos felices de continuar, ya es nuestra segunda sesión, con la capacitación de la planta docente del colegio y directivos también. También te quiero contar con quienes nos estamos capacitando, indagando mucho más profundamente en lo que venimos trabajando sobre las emociones, relacionado muy cercanamente con lo que es las neurociencias aplicadas a la educación. Hoy estamos con Marli Zacarías y con Dayana Carreira, quienes te pueden contar mucho más en detalle de cómo estamos trabajando esto de educación emocional. Te escuchamos Marli. Hola a todos. Bueno, la comunidad correntina desde el año pasado tiene el privilegio de tener la ley de educación provincial, educación emocional, como provincia innovadora en la Argentina. Y es así que instituciones están apostando a este nuevo desafío de educación emocional en las escuelas. Mecenas es la institución pionera, se podría decir, en la gestión privada. Y entonces, bueno, con el equipo ATE, Dayana Carreira, Lucas Malayzi, que es el presidente de la Fundación de Educación Emocional Argentina. Y quienes habla, formamos un equipo en el cual estamos colaborando con la capacitación desde el mes de febrero, con todos los docentes, equipo directivo, de conducción de la escuela. Y es un trabajo verdaderamente pleno porque hay corazones abiertos, hay mucha buena predisposición y esperamos contar con las familias para poder continuar este trabajo tan rico. ¿Cómo se logra ese efecto multiplicador? Hoy ustedes con los docentes y luego? Y luego viene Lucas, próximamente el 26 y 27. El 26 va a ser Escuela para Padres, que también es un efecto multiplicador porque es trabajar con las familias, el puente de familia-escuela. Y el 27 formando también a los docentes, una jornadita durante toda la mañana, para seguir ahondando en esto, digamos. Para hacer educación emocional primero hay que formarse, está dentro de la ley también una instancia de primero formación a los docentes para después que el destinatario, que es el alumno, el niño, esté con todos los recursos mucho más organizados en relación a nivel institucional. Así que eso es lo que venimos haciendo próximamente y después continuaremos durante el año acompañando al colegio para ir ya planificando actividades, trabajándolas en el aula, supervisando, digamos, todo esto. La verdad que con muchísimo orgullo, mucha responsabilidad y un trabajito artesanal y de hormiga porque es así, digamos, es un proceso. ¿Con la ley sancionada luego aplicarla ya in situ a las aulas? Es así, lo ideal obviamente que faltaría el desarrollo curricular, de los diseños curriculares de todos los niveles, pero obviamente el gobierno tiene, la política educativa tendrá ese trabajito, pero no es menor el trabajo, como dijo mi compañera, de artesanal de cada institución, empezar a empaparse en lo que es toda la capacitación porque hay muchísimo material, riquísimo material de Lucas Malay, si en este caso, y de otros autores que nos permiten a los docentes empezar a leer, ampliar nuestros conocimientos y hay experiencias que también podemos compartir y es eso lo que estamos haciendo nosotros con este equipo muy lindo de trabajo. Te pido una síntesis final. Es una muestra más de cómo Mecenas busca realmente que los aprendizajes se produzcan en un ambiente libre de amenazas, en un ambiente que propicie las ondas cerebrales que realmente permiten al conocimiento llegar a memoria a largo plazo.